Más que tú, pienso que te ves y me olvidarás Luego a ti te habría de pensar Porque con todo lo pecado Arreglaré de tu lado para ti, sería fatal Arreglaré de tu lado para ti, sería fatal Y tan que soñe a mí no me dice Que al Señor te amaré para hacerte comprender Que nunca podré ser Que nunca podré ser Y tan que soñe a mí no me dice Así eres tú ¿Cuándo te voy a terminar? ¿Cuándo te voy a terminar? Por todo lo que ha pasado, me da No te haría Por todo lo que ha pasado, me da Sostenirá En lo que me ha pasado, me da ¡Vamos! 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 Como en ti se acercan, porque nadie te podría creer Y con todo el mundo de mi pasado, yo sé que me vas a esconder Música 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 Música